Deje de grabar sin querer, ahora es mi turno de ser el cazador, cazador, el que te va a cazar. Bueno, otra vez vamos a ir al sitio de esperar. Pero pa, yo me voy a cambiar de sitio de esperar. Pa, pa, yo esta vez voy a esperar por allá. Ay, bueno, porque tú me puedes moscar ahí. Yo no me hable de esto, porque tú no me hable de esto. ¿Qué es eso? No, no tiene nada. ¿Por qué salga? Bueno, tengo 22 de año nada más. ¿Por qué llegaron? Entonces, tenemos que seguir. Ok, pongo la cámara aquí. No, aquí. Sí. Ahora parece un juego de Call of Duty. Móvil o algo así. Si pudiera poner más cómodamente... Uh, así estaría bien la cámara, ¿eh? Uh, uh. No, así. Ya, espera. Pero sí. Ya, sí, estoy bien. Ok. Estamos acá para prepararnos. Creo que tengo una estrategia para esto. A ver. ¿Con qué puedo poner la cámara? Más tranquilamente. ¿Qué no sé? Yo no tengo una GoPro. Además, ¿qué más tengo una GoPro? Bueno, más que me sí. Bueno, sigamos así. Ok. Empezamos. Estoy listo. Y, y, y. Ah, sí, la me dijo. Ok, ok, ok. Ok. Estoy bien. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Una vez me moscó con la casita. No. No. Eso significa que comenzamos el miércoles. Tengo miedo. Tengo miedo. No. Es que sé que va a estar ahí. No. ¡Madre! ¡Madre de Dios! 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 ¿Quieres tenerla a usar la cámara vos ahora? Bueno. Ahora es mi turn. ¿Y el otro? La, le diste en la moto. ¡Madre de Dios! ¡De Dios! ¡Paz! ¡El susto que me diste! ¡El susto que me diste! ¡El susto que me diste! ¿Por qué me diste y me contraatacaste? ¿Ah? En vez de huir. Primero, primero. Yo no sabía irme a emboscarte. Así que... ¡Madre de Dios! No me disculpa que me abres y emboscado. Fue tu culpa. Te intenté atacar, pero tú ya me habías atacado. Y bueno. ¡Uf! Recuerda, tenés un minuto. O menos. ¿Quién sabe? Tú escondete lo que tú quieras. Yo ya tengo mi estrategia. Ok. Vamos a emboscarlo. Pero bien emboscándole. Vamos a dar. Pena que voy a salir. Pena. Nadie aquí. No hay nadie. ¡Madre de Dios! 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 ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! Hay que hacerlo bien esta vez Hay que hacerlo bien esta vez Yo soy así Tú haces tu estrategia, yo la mía Dale No puedo mentir Tiene posición un avión Cada Cani Ay no No Por qué siempre gana Tienes que esperar a esteban A que yo recargue para acá Bueno te voy a decir la verdad Me pegaste acá Ay te gané primero Yo te gané primero No seas tramposo Yo te había ganado No vos Ah no hagas trampas Si te doy decime yo como vos Si Ah pa no jugamos nada Ah si pa Ay pa yo no se como armar esto suci ¿Para qué cagado que eres? No jugamos nada Bueno Esta es fonda definitiva El que gana esta fonda gana todas Esta es la definitiva No puedo perder No puedo perder No puedo perder No era como Era como eso en la casa O no Agregó el pozo y enterrar a fileta Yo supongo que de materia De materia Quieras una fileta Bueno pa ¿Cuánto sale pa? No no sé Bueno para hacer fonda ¿Por qué quieras una fileta? No Que yo me pregunto de precio A mí Yo el único precio que sé Que sale con la fileta 4-5 ¿Ah? Vamos a ver a comenzar a arrancarse La otra Acá es de acá Se va a pagar ese precio Acá es de acá Ok Esta es la definitiva Esta Tiene que ser La que ganemos Bueno Para eso Tengo un plan Ahora de usar mi equipamiento De emergencias Hay oculares Así que Primero Hay oculares Voy a tener que tener un escudo Esta es la definitiva Soy guapo Necesito un escudo Algo que me proteja Esto sí Esto La arma Ok Ok Si me voy a intentar ser así Y así Ok Estoy listo Estoy listo Un momento Yo estoy listo Y entonces me viene por acá Voy a contar Yo estoy listo No Voy a jugar Pero Pero Hay que salir No Vamos a hablar Un pasor más Blase Ya Con 而且 Pero Entra No Sí y 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